hola amigos hoy vamos a hacer una playa tropical comenzamos dibujando un esquema vamos lo que es un horizonte y la playa con un lápiz suavemente sin marcar mucho para que no se vea luego cuando terminemos nuestro papel con una brochita ancha un pincel ancho y azul ultramar mezclamos y vamos a empezar haciendo el cielo veis que lo mezclo bien con agua y ahora con pasos largos y sin pararme cubro todo el cielo voy a hacer un cielo esta vez sin nubes liso he hecho la primera pasada y así he aprovechado esta primera pasada para humedecer el papel y ahora añado un poco más de color es importante que las pasadas sean rápidas y que tampoco insistáis mucho en la zona bien ya está hasta aquí en el cielo luego el solo ya veréis cómo se va igualando bien cogemos agua limpia y vamos a limpiar un poquito el horizonte para aclararlo ya está otro poquito de azul esta vez un poco más concentrado le mezclamos un poquito de verde hooker y en caso de no tener pues un verde oscuro que tengáis un poquito bien y hacemos la línea del mar del horizonte de la lejanía luego veréis que estos colores salirse secando se aclaran y tenemos que repasar y darle su toque final a la bien añadiendo un poquito a poco un poco más de verde según me acerco hacia donde estoy yo aquí está bien ya tengo todo cubierto primera capa y ahora vamos a darle unos toquecitos ahora con amarillo a limón hace damos un poquito de verde aquí veis encima con eso se tiñe y nos hace parecer que está más cerca ya que el amarillo es el color más cálido en la teoría del color y es el que nos hace creer que las cosas están más cerca el horizonte lo voy a poner más profundo el azul voy a repasar un poquito para que esté más oscuro si os fijáis cuando vais a la playa el horizonte del mar normalmente se suele ver más oscuro cuanto más lejos está no siempre depende de lo que las nubes que se reflejen y tal pero suele ser lo habitual es por la cantidad de agua que vemos desde nuestro punto de vista relativo veis que como siempre en principio no me paro en detalles estoy haciendo bien esto vamos a poner la playa un poquito de amarillo ocre y un poquito de amarillo limón he hecho este tono de la playa que ahora voy a matizar porque si no quedaría demasiado amarillo y la arena no es así pero es en la primera capa ahora con un poquito de violeta voy a hacer a matizar lo ya que el violeta es el opuesto al amarillo y al ponerlos uno sobre otro tienden a quedarse grises a alisarse a perder el brillo que es lo que estoy pretendiendo ahora mismo que este amarillo deje de ser amarillo y sea más parecido a un marrón clarito que es lo que suele ser la arena según se va secando veis que se ha secado un poquito la pintura pues se han aclarado los colores ahora voy a dar un poco de sombra aquí al borde de la arena con la con el agua con un pincel redondo y algo de interés veis un poquito de relieve a lo que es la arena de la playa ahora voy a aumentar un poquito más la profundidad de los colores del mar no lo he dicho pero efectivamente ha pasado un pequeño tiempo he pasado cinco minutos que he dejado para que se secaran los colores en este ejercicio que estamos haciendo hoy lo importante y lo más lo fundamental es comprender el uso de la humedad ahora por ejemplo estamos utilizando bastante agua para hacer el mar y para hacer la playa y luego para los detalles utilizaremos un pincel casi seco bien veis ahora ya tengo menos agua porque quiero darle más tonalidad a esto y a esta parte lógicamente en acuarela cuanto menos agua añadamos a un color más concentrado será pero si está si es demasiado poca agua no saldrán las pinceladas con textura y puede ser que lo que sea lo que buscamos en ese momento o puede que no depende de lo que estemos buscando en cada proyecto me parece a mí que esta parte está ya bastante bastante oscura veis que la parte que está cerca de la playa de la arena la deja un poco más clara ya que como el agua el agua y es menos profunda se debe de ver menos azul y más clara bien ahora es cuando empezamos lo que os decía vamos a empezar con el pincel casi seco estoy mezclando sombra tostada y azul ultramar para hacer un color oscuro un oscuro negro oscuro y voy a empezar con la sombra la sombra del tronco de las palmeras como veis con el pincel casi seco voy dando pequeños toques simulando la rugosidad del tronco de las palmeras quiero que veáis bien cómo hago esto porque es es un truco o sea una parte fundamental es que podáis dar texturas y debe de parecer que el borde de una la palmeras no es liso sino rugoso ya que crecen por capas más bien de verdad eso no es el tronco en sí mismo sino sólo la parte de la sombra os repito que los colores que utilizado ha sido sombra tostada y azul ultramar si no tuvieseis azul ultramar también nos valdría un azul cobalto con un poquito de amarillo por ejemplo aquí voy a hacer otra palmera este vídeo como veis voy a hacerlo más despacio y extendiendo más en los detalles para que veáis cómo doy las pinceladas normalmente me gusta ahorraros tiempo el tedioso de trabajo para que veáis las indicaciones pero aquí es importante que veáis cómo se hace para que podáis repetirlo o mejorarlo evidentemente y hacerlo a vuestro estilo las palmeras que están más lejos las pinceladas tendrán que simular una rugosidad más pequeña porque no la veríamos y menos clara y lo que está más cerca pues tiene que ser más nítido y evidentemente más más grande me gustaría que veréis que el cielo veis que lo de los días a brochazos y cuando se ha secado se ha ido igualando quedando esa es ha degradado más oscuro arriba y más claro abajo que a lo que buscábamos bien ya están planteadas no voy a hacer más palmera yo creo que con éstas está bien ahora cojo la sombra tostada y la mezclo con un poquito de siena natural que es un tono más en marrón claro para hacer los tonos medios y claros del tronco como veis varío el ángulo en el que doy la pincelada para simular pues la forma cilíndrica que tiene un tronco en este caso la luz viene de arriba a la derecha así que por eso la parte clara estará en el lado derecho al tronco otra cosa importante que bueno os lo he dicho muchas veces de no pararos en detalles y tal es que dejéis también un poco volar vuestra vuestra creatividad no intentéis constreñiros estar ahí atados a bueno esto se hace así porque entonces estaréis trabajando únicamente con el lado izquierdo de vuestro cerebro el lado lógico el lado que quiere ponerle nombre a las cosas y que todo esté controlado debéis dejaros ir un poquito o mucho lo que os apetezca para que la creatividad de vuestro cerebro derecho salga tome el control y realice pues vuestra propia obra de arte no simplemente pues una copia que hayáis visto esta o la que sea lógicamente como esto es un tutorial que hago para vosotros estéis totalmente os autorizados para copiarlo y practicar con él lo que queráis de acuerdo y estos tutoriales los hago para vosotros veis que ahora ya me he puesto con el trazado de las sombras es mi gran obsesión en todo dibujo y pintura ya que nos hace ver la realidad de los objetos y el contraste de las luces lógicamente la sombra en la arena será más marrón y cuando llegamos al agua sigue dando sombra a la palmera solo que en esta ocasión lo hacemos con el azul y el verde una mezcla azul y verde luego trabajaremos más profundamente esta sombra cuando ya tengamos hechas las copas de las palmeras ahora solamente estoy empezando a marcar como estamos en el agua y desde mi punto de vista probablemente las ondas del agua las vería de un modo horizontal pues trato de hacer las pinceladas horizontales en el agua bien, vuelvo a tomar el pincel plano con el que hemos hecho el tronco y cojo azul ultramar lo mezclo con poca agua si acaso una pizquina de amarillo limón y quiero que veáis bien este movimiento como hago el movimiento para hacer las ramas las hojas de las palmeras primero lo planteo en mi cabeza lo que voy a hacer y me pongo con ello ¿veis? os parecerá raro supongo que empiece a hacer las hojas con azul y no con un verde pues bien este azul me sirve para plantear el valor las sombras de las hojas luego quedará parcialmente cubierto con otros pigmentos cuando los ponga encima cuando esté seco y además le da más interés si yo por ejemplo pinto una hoja en verde de verde simplemente la pinto con azul y amarillo por separado curiosamente adquiere mayor interés para el visual ¿veis? yo estoy aquí pensando porque esto lo estoy haciendo me lo estoy inventando entonces tengo que ir parando un poco para pensar ¿por dónde voy a tirar ahora la rama de la palmera? bien lo interesante de estas hojas de palmera que estoy haciendo ahora es que esta es la técnica del pincel seco sobre seco es decir el pincel lleva muy poca carga de agua lleva pigmento pero poca carga de agua pero tampoco puede llevar tan poca que no corra y el fondo ya está seco si no se mezclarían los tonos y los colores no se mezclaría el fondo del cielo con esto si os pasáis de agua en el pincel no veréis textura de hojas sino que veréis nada más que en masas de color que tampoco está mal pero bueno no es lo que buscamos ahora mismo ¿veis verdad? bien voy a enseñaros como se hace otra palmera y luego ya avanzo un poquito el vídeo para que no os quedéis aquí aburridos hago lo mismo con azul ultramar un poquito de amarillo limón muy poquito porque lo que quiero ahora mismo son los tonos azules y voy siguiendo realizando el diseño de las hojas de mi palmera aquí va una al estar el pincel seco sobre seco enseguida se gasta el pigmento que hay en el pincel no dura nada si siguiera dando pinceladas sin recargar como ahora mismo veis que se va convirtiendo en una pincelada cada vez más clara y que se ve menos y la aprovecho para que sugiera que esa hoja está un poco más alejada de mi vista cuanto más nítido lo veo es que está más cerca y cuanto más borroso es que lógicamente está más lejos mi cerebro lo va a interpretar así el mío y probablemente el vuestro también este tutorial es un poquito más avanzado que los anteriores es un poquito más complicado ya lo sé pero también tenéis que salir de empezar a practicar ya técnicas más avanzadas aún así ya sabéis que cualquier duda me la mandáis al email que os pongo más abajo o me ponéis un comentario ¿de acuerdo? bien, aquí ya voy añadiendo un poco de verde quiero ver ya tonalidades siento que aquí no sabía bien el trazo pero es que mi cámara estaba puesta de tal modo que no había manera de verlo desde otro ángulo bien, la verdad es que me encantan las palmeras bien, pues ya prácticamente esta otra palmera también está planteada voy a realizar ahora después el resto de las copas no lo voy a poner para que no sea demasiado largo este vídeo con estas dos ya habéis visto más o menos cómo es el movimiento del pincel para que podáis copiarlo o practicarlo ¿bien? vale ah, ahí han aparecido todas las copas de todas las palmeras de golpe y porrazo bien las palmeras en su interior se tienen que ver un poco más oscuras ¿de acuerdo? en la parte del centro de la copa donde suele estar el cogollo o los brotes más más intensos ahora sí que estoy añadiendo ya unos toques de verde en este caso es verde vejiga y verde hooker el verde vejiga se puede intercambiar con verde permanente y el verde hooker con verde permanente con un poquito de azul ultramar mezclado no cubro como veis no intento ni se me ocurre cubrir todo lo azul me gusta que se vea quiero que se vea para que visualmente le dé otro interés cuando estamos pintando no estamos haciendo una fotografía estamos reinterpretando el mundo o lo que queramos o creando un mundo nuevo a partir de nuestra imaginación ahora que quede bien o mal ya eso es otra historia pero la labor del artista es en parte reinterpretar el mundo o lo que quiera reinterpretar a su manera y como su cerebro le quiera indicar en este caso pues las sombras pues las hacemos con azul y como la podría haber hecho con violeta aunque el azul da mejores resultados ya os lo digo sobre todo el azul ultramar bien ya prácticamente veis lo que os decía aquí en el cogollo voy a hacerlo más oscuro que es donde están los brotes más cortos pero también más oscuros solo lo indico no voy a entrar en detalles dejo que el cerebro del que mira esta de cuadro lo interprete a su manera bien os va gustando el resultado vale ahora voy a añadir un poco más de sombra voy a empezar a marcar un poco más la sombra ahora que ya tengo las copas de las palmeras ya puedo indicar el reflejo y sombra que dan en el agua pero como es una playa y el agua se no para no puedo hacer un reflejo espejado de espejo como en un lago quedaría rarísimo solo lo indico porque las ondas del agua veis lo borrarían a mí no me dejarían verlo bueno esta playa ha quedado poco poblada así que voy a añadir un poquito más de vegetación en este caso aquí voy a poner pues venga otra palmera baja a ver para donde tira ahora si por aquí me gusta esto una de las características de la acuarela es su transparencia por tanto lo que yo estoy pintando ahora como podéis ver deja ver parte del fondo luego tendré que repasar un poco en las zonas que no quiero que transparente añadimos un tronco y sombras el tronco lo estoy haciendo con sombra tostada que como ya hay verde en el papel veis se está mezclando creando un verde intenso y oscuro bien pues así voy a seguir hasta llenar la playa por arte de magia se ha llenado de palmeras y de arbustos ahora le damos sombra con azul a la parte baja de la vegetación porque ahí le llega menos sol marco un poco más las sombras y ahora voy a tomar amarillo limón lo mezcla bien y voy a dar unos toques en las partes en las que yo considero que le da más el sol para que le dé más luminosidad pero no por todo sino solo por algunas zonas las que yo creo o quiero indicar que les llega más luz solar no cubro todo solo doy unos toques sugiriendo al cerebro que haya más luz bien desgraciadamente la calidad de la de la cámara impide que se vea bien el brillo pero luego os pondré el cuadro terminado para que veáis bien los tonos como han quedado con el amarillo este es amarillo limón que es el amarillo más frío que hay porque no contiene nada de rojo ni tampoco de azul es el más puro doy unos toques también de amarillo al agua para hacerlo más cálido en la zona en la que estoy yo y esto ya prácticamente está acabado chicos y chicas espero que os haya gustado que os resulte fácil un toquecito más y yo creo que esto ya está ahora vais a ver la foto de cómo queda bien veis estos son los tonos de verdad hechos con un escáner para poder verlos bien veis los amarillos y los azules cómo han quedado y la playa ha quedado bastante bien creo yo bueno espero que os haya gustado que os sea útil y que lo disfrutéis venga hasta la próxima semana hasta la próxima semana hasta la próxima semana hasta la próxima semana Gracias.